Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Aquí el ruso, y bueno, hoy os traigo el segundo episodio del Let's Play de Dash Racing. Seguimos aquí en el taller, ya sabéis, tras llegar aquí con Ronda y compañero, que ahora no me sale el nombre. Y bueno, nos dijeron que investigáramos un poco, encontramos aquel teléfono por satélite, creo que es, ya sabéis, que nos habló alguien, que nos dijo que podíamos ayudar y que si veía a alguien a quien ayudar, nos avisaría. Y bueno, vamos a seguir un poco con la historia, tenemos que investigar un poco, es probablemente Ronda está ocupada, ya veis. Así que de momento, pues vamos a investigar, ¿no? Vamos a ir al motel este. No me acuerdo cómo iba aquí. Uy, tranqui, madera. Vamos a apisonar la muñeca. Quita, 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 quita. Esqueroso. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos algo para coger, así que de momento vamos a parar. Creo que el tema de planos y demás, no sé si los tendré todos, porque creo que los que cogí cuando estuve probando el juego y las comenté, no sé si estuve... Vamos a coger las patas, aquí está. Estar por aquí. Afuera, afuera. Bueno, bueno, bueno. Yo cómo salgo de aquí. Bien, vale, vale, vale. Mira, no he probado nunca. Un escudo antidisturbios. Bueno, bueno, bueno. Voy a coger el escudo, pero sí o sí, chaval. Bueno, pues si no les hace nada, yo creo. Porra y escudo, ahí hay. Lo que yo quiero. Mira, son todos manifestantes, ahí. Vengo ahora. Más sueldos. Vamos, vamos, quita, 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 quita. Venga, ahí. No. Hay huelgas. Nada. Fuera. Fuera. Toma ahí. Siento. Te amo la ciudad, chaval. Venga. Vamos a palmar. El mejor arma de un juego, así te lo digo, chaval. La porra y el casco. Vamos a ir al escudo. Quita, bicho. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué ya no lo llevo? ¿Hace más rato? Vale, vale. Vale, voy a probar ahora la caja para que la veáis bien, que la última vez me troleo la jodía de ella. Venid aquí, bichitos. Venga. Venga, para de palmar. Víjate. ¡Va la mierda! ¿No? ¿Por qué uno se coloca? Esta caja de... Venga. Poneos con el triángulo, yo creo. Zombies, bonitos. Vamos, hola. Hola. ¿Por qué nos te colocas? Ahora. Ahí está, mirad. O sea, es un pedazo de sangre. Vamos, zombies. Venir aquí. Mira, encima voy a hacer una cosa, porque esto explota luego. La caja explota. Estoy así, ya la explose. Parece que han perdido los aniquíes. Venga, bonito. No explota, yo creo que... Ahí está. Pero no ha explotado el barrio. Ven aquí. ¡Adiós! Esto es en plan... Madre de cruz, pero yo ahora todos, ¿no? Ahora me venís todos, claro. Qué majos. Tiro la pipa. ¡Qué da, hombre! Una hacha, ¿sabes? Es una chita ahí. Esta es la... Buah, chavo, el... Le he hecho añicos, ¿sabes? ¡Ugh! ¡Aquita! ¡Aquí no me dan! Se supone que tenemos que... Se supone que tenemos que... El S3, creo que... Bueno, el S3 que sería de la play. Va. Vámonos. A ver. Si encuentro algún plano y así, pues lo intentaré coger. Vale. Una llamada. Un monje meditando con la que está aquí en toda la ciudad, ¿no? Tengo que hacer. Tengo que hacer. ¡Suelta, bicho! Se te pasa por respabilar. Tengo casi rota ya, ¿eh? Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Pasando de la peña. ¿Qué tal? Vamos para acá. ¿Qué es esto? Un flotador. Lo tienes controlado, tío. Lo lograste. Sí, controladísimo. Todo el cable en solo es más de una gana. Vamos a vernos un vodka. Seguro que da vida. Vamos a vernos. Vamos, ¿quieres beber algo, chato? Vamos, hombre. Vamos, vosotros quedaos. Quedaos ahí tranquilitos. Hombre, tú, aquí, superviviente aislado. Uy, uy, uy. Bueno, bueno. Espérate, espérate. Que aquí esto. Esto va a ser. Mira, quiero. Vendrá aquí una lanza. Se podía combinar con algo. No sé con qué era. Creo que era con un match. Vamos a probar. La chita esta nos la vamos a quitar. A ver si le enchufamos a alguno. En plan tomo. Una katana. Voy a quitar. ¡Oh, joder! Emocionadoras. Chaval, la toma por saco. Que quiero hacer combinaciones, ¿eh, hombre? A ver. Aquí la guadaña. Combinamos con la katana. Y hacemos la parka. De esta hay un montón de variedades. Esta es la más sencillita. A ver, voy a coger. Joder. Vale, hemos completado la principal. Mientras. Hacíamos tiempo por aquí. Igual era. Parca de fuego. Eso, ¿eh? Esta ya empieza a ser más... Más jarta. Creo que... La puedo combinar. Parca definitiva, ¿ves? Se van mejorando. Vais encontrando... Como planos de diferente color. Y cada vez es mejor. Y esta. Esta ya es... La mayor sobrada. Que te puedas echar en cara. Mira. Me va a salir aquí para que lo veáis bien. Pero esto, mirad. Es que, mirad. Se lo va. O sea, caen zombies como... 34, 35, 34. O sea... Este arma... Es... Para mí, yo creo... De lo... Hasta lo que he jugado. Vamos, por lo menos es la más chetada del juego. Pero con diferencia. O sea, es... Esta es una salvajada. Pero... Con todas las letras. Y... Pues me gusta, ¿no? Pero no me gusta tampoco. Por el tema de que es muy... Pues eso. Para mi gusto es demasiado... Chetado. Casi, casi, ¿no? Sé que la lanza la podía combinar con otra cosa. Encuentro. Ahí está. Pues con la katana. Estilo Walking Dead. La... Misón, creo que se llama. No sé si sabré... Si veréis la serie. Pero... Es un personaje que... Me encanta de la serie. La Misón y el Darryl. De la ballesta también. Para mí son los dos mejores de la serie. Con diferencia... Que por cierto... Van a luchar enseguida en Fox. Creo que es... Los nuevos capítulos. La nueva temporada. Eh, eh, eh. No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué tiras la katana? Coge la katana. Ahí, ahí. Cortando... Cabezas. Vamos a ver. Quieto. Vas, que estábamos. Esta es la caña también. Bueno, vamos a lo que estamos. Teníamos a 30 metros aquí a un tío. ¿Qué haces? ¿Pillas o qué? Perfecto. Aquí... 16 metros. Vamos a ayudarle aquí a este hombre. Ah, mira. Aquí conseguía también unos puños que son la leche. Mira. Los voy a poder hacer yo, creo. Bueno. Mierda. Ah, y se pila tan pancho, ¿no? Qué simpático. No te creas tú que... Te da las gracias ni nada, ¿eh? No, directamente... Ah, yo me voy. En el tema... Mira, vamos a coger. ¿Cómo que usar? ¿Qué? ¿Zumoth? Cojo los guantes. Y... De momento no tengo nada para combinar, pero por aquí habrá algo. Porque aquí me daban un plano. Que ya me recuerde. A ver si cojo las mancuernas. Me voy a ir quitando cosas. Por ejemplo, el machete. Mierda, mierda, mierda. Dejen de tocarme las... ¿Qué dices? Así. El equipo de música con... Bueno. Estos no los he probado. Así de claro te lo digo. Pero... Me molan, me molan. Ey, ¿yo? ¿Por qué te levantas? ¡Bueno! Esto. Esto es la caña. O sea... ¡Qué pasada! Ya os digo que es que cuando vas encontrando por ahí... Combinaciones para hacer... Puedes flipar. Vamos a coger. Otra vez. Y vamos a buscar... Algo más. Con lo que se pueda combinar. Creo que con una... Caja de cambios. Me da igual. Me cojo los guantes de vos. Otros. O sea, sí que se podía... Pum. Coño. Me voy a poner a lavarme el pelo ahora. O sea... Pipa. Una batería. Eh... La batería creo que sí que... Me voy a poner a lavarme el pelo ahora. Y nos vamos a meter... Oh, mira para vestirme aquí de... De boxeador. De boxeador. Quita, hombre. ¿Qué haces aquí campeando? ¿Sabes? Me espera ahí a... A la salida todo sucio el tío. ¿Qué hacéis aquí? Y... No os conviene estar aquí. El tema... Uh, uh. Vale, vale, vale. ¿Queréis jugar sucio? Pues venga, hombre. ¡Hala! ¿Hala me seguís tocando las narices? No, 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 no. ¡Hala! Toma ahí, toma ahí. Dale que sí. Cabeza. ¡Pues por la mitad! ¡Huera! ¡Paso! ¡Quiero! ¡Pasar! ¡Hala! ¡Pues por la mitad, chaval! ¡Hala! ¡Toma por saco! Hola, ¿qué tal? ¡Guau! ¡Qué guapo eso de saltar! ¡Guau! A ver... Por aquí no puedo llegar, ¿verdad? Me acuerdo yo de esto cuando lo jugué. Tengo que subir por aquí, por ahí. Por el camión. Para el refugio. Ahí está. Ahí está. A ver, Mónica. Ah, tengo que buscar la pintura. Pero sabes que hay zombies sueltos atacando, ¿no? Listillo. Ocúpate de tus asuntos. Déjame en paz, ¿vale? Esto es importante. Ya está, la chula. Pero parece que te has quedado sin pintura. ¿Por qué no te pones a salvo y lo acabas? ¡Uy! Chico listo. Este término habrá sido todo en vano. Espera, ¿con quién andas? ¿Eh? ¿Eres un soplón? ¿Eh? No, no soy un soplón. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué es tan importante? No es para mí. Es para los míos. Los que viven escondidos por culpa de esos fascistas. Ay, Dios mío. A ver, habla con Ana. Espera, ¿este símbolo significa que hay un lugar seguro cerca? ¿A salvo de los zombies? ¡Qué lista! Pero solo para los tuyos, ¿no? Vale, vamos a buscarle tres botecitos. Vale, muy bien. Los tenemos por aquí cercano. 200 metros, 167 y 129. Pues voy al primero a poner de 129 metros, que está por aquí. ¡Yepa! ¡Hala, chaval! Deberido. Pasando de ellos. Y ellos pasando de nosotros. Eso está bien. Vamos a guardar los progresos. Esto es curioso. Para guardar esos baños. Creo que en el otro también iba así, ¿no? Pero bueno, aquí son baños públicos. ¡Tú, hala! Bueno, 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 bueno. ¿La que viene aquí, chaval? Yo tendría que haber cogido un coche, ¿no? ¿Está 10 metros? ¿Dónde está? Oh, problemas, problemas. Oh, oh. Sal, 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 sal. ¡Hala, venga! Les pongo con la mancuerna, tú. Esto ya... Esto ya es la leche. Ah, vale, vale. Por aquí. Lo siento, majos. Pasando. Sí, búscate una vida. No sabes por qué la tuya, se la has quitado la suya. ¡Hala! ¡Quieta! ¿A quién muerde esto, hombre? Una motosierra. Espera, venga. Uno de tres, no aspiramos. ¡Vamos, vamos! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Corre! Vale, nos aspiramos de aquí o por los otros dos. Venga, rápido. Bien, perfecto. Vamos a cogernos solo a la moto. ¡Sus, tranquilitas, eh! Que ya os veo yo. ¡Qué poco gira la moto, macho! O sea, es que una moto parece que es un camión. Te tienes que abrir, vamos. Venga, por aquí. 90 metros, 75. ¡Fuera! ¡Hala, hala, hala! ¿En serio? ¡Tiro rayos! ¡Vuelo! O sea, si le dais al de apuntar, si alguien se hace este arma o tiene el juego. O sea, dándole al de apuntar y al cuadrado, como que lanza los rayos. ¡Soy el señor del trueno! ¡Nadie puede conmigo! A ver, ¿cómo es la muerte especial de este? ¡Buah! ¡Qué jarte, chaval! A ver. No está aquí dentro, ¿no? Me estás diciendo. ¡Buah! Este arma... Me encanta. Vamos con la porra. Tenía una lanza, no, ahí, ahí. Con la lanza. Tenía que echar ya un escudo en plan de espartano y ya flipas. Vamos. A ver. ¡Qué bien es ahí! ¿Eh? ¿Pero todavía no te había matado a ti? Venga. Se acabó. Quiero cereales, que no tengo vida. Ah, que sigue vivo, espérate. ¿Ya se ha muerto? O sea, ¿qué ha hecho? Hay un último intento por sobrevivir, ¿no? Machetes, tal cual. Vale, sigamos por aquí. 70 metros y hay alguien que está... Que está vivo. La zona de cristal. Se me va a petar la lanza, así que... Toma. A los raids. Yo por la mitad. Bueno, esto lo voy a despejar yo en un momento. No te preocupes. Cristal. Mira, mira. Así se despeja esto. Ya está. Tranqui, tranqui, tranqui. Para, para. Adiós, ¿eh? Muchas gracias. O sea, va de nada, vamos. Spray. Aquí está, genial. Una batería, un rastrillo. Yo tenía una katana, ¿no? Ah, ya no la tengo. Qué pena, tío. Porque con la katana y el rastrillo se hace también un arma. Para hacer un arma, yo creo. Pero... Una moto esta me mola. Nos vamos. Oh, aquí hay algo. Un segundo, por favor. Ah, un altavoz de los que hay que romper. A ver. ¿En serio no la ha dado? La madre que me parió. Ala. Si es que donde estén los guantes estos, que se quiten el resto. Vámonos. Buah, le he metido una patada voladora y luego me he caído. ¿En serio? ¿Cómo eres tan torpe? La moto, la moto, la moto. Bueno, que le den a la moto. Vámonos. Vámonos. Ay, quiero, quiero esto, quiero esto. Buah, chaval. Vamos. Vais a pillar. Mira cómo me lo escriban los cabrones, eh. Bueno, 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 bueno. Buenas. Nada. Parca, parca. Así. Os abro uno paso entre multitud de zombies. Ala. ¿Me dejáis? Tú. A volar. Esto es lo que no me gusta, que es que haya continuado con el nivel. No quería empezar de cero con vosotros después de haber jugado un poco, pero... Bueno, un poco me pegué una buena pinchada el primer día, ¿no? Pero luego tampoco jugué mucho. Ahora aquí no puedo. Tengo que subir por el camión. Como antes. Sí, vamos. Trepa por aquí, muchacho. Ala. Tus botecitos, maja. No, sí son buena gente. Está claro. Ala, venga. Ábreme. Pues entro por la ventana, eh. Ah, que no se puede, en serio. Ah, vale. Perfecto. Anda. Vale, vale. Tranquila. Tú, ábreme la puerta y luego ya... Bueno, aquí os voy a enseñar un poco todas las armas que tengo ya desbloqueadas. Que desbloqueé en su día jugando con el colega. Estas son las típicas que vas encontrando, ¿no? Pero tenemos creadas, mira. Guantes de combate, a la barda. Esta era la que quería hacer antes con la lanza, pero no sabía con qué era. O sea, armas ya vais a ver, ¿ves? Podéis ver aquí que es que tenéis una burrada. Y esto son combinaciones. Luego hay súper combinaciones, que esto ya... Son, estas ya son la, la, la leche, o sea, esto. Y... Nada más. Tampoco tengo todavía muchas, pero vamos. Tenía alguna mejor. Esta. Voy a probar de... Voy a cogerme esta para que la veáis. Estos semáforos son la caña. Ala, venga, baja. Vale, me voy a cambiar la ropa, hombre. A ver si... Tendré también la ropa que encontré, ¿no? Sí. Ahí, ahí, a lo medieval. Así seguro que no te muerden y no te conviertes. Tablón de supervivientes. Ah, vale. Mira, te voy a dejar aquí sola. No voy a ser que te coman, que no me fío yo nada de... De que sobreviváis vosotros. Vale, y... Avancemos en la historia. Tú, adiós. Porque ¿dónde está el objetivo rojo este? Mirad, este arma también... Es la caña. Ahora... Es de hielo, creo, sí. Estos dos tipos, cuando le das al triángulo... Y hace este ataque, ¿ves? Cambia de hielo... A rayos. Y aquí vuelve a ser otra vez. Hielo. Y así. Quiero ver... Si tiene algún ataque especial así. Y... No. Cuando le das al I más B hace... El de las mar. Vamos atrás. Hombre, el de los jardines Zen tampoco está muy lejos. Igual nos pasamos por ahí a ver qué encontramos. Y ahora palmar. Esta combinación es la caña. Vamos a cambiar. No quiero ir tampoco muy chatao. Los jardines Zen estaban por aquí, se supone. 110. Vale, allá. ¿En esto puedo entrar? Sí, bien. Me llevo en taxi. Perfecto. Ahora voy para donde estás. Aquí, por aquí, por aquí. Hasta aquí al lado. Perfecto. No sé qué ha explotado ahí, pero no me ha gustado. Vale, ya. Con... A ver si me acuerdo de desactivar el Kinner cuando acabe esta partida. Que nunca me acuerdo. Es que con esto te sientes en plan Gandalf con la vara. No. Puedes. Cosar. Hala. Hombre, ¿podrías darme eso que llevas? Ah, si es una pintora de Pine Ball. Porque... ¿Qué hacía esta tía con una pistola de Pine Ball en serio? Sigamos. Ah, mira, hay una... Parece que han venido unos amiguitos. Bueno, yo pillo esto. Guitarra acústica. ¿Pero qué es esto? Uy, qué buena. Dame un poco de tiempo, bicho. Ahora estoy contigo. Puñas. Es que... Ahora he boxeado. Katana. Y ahora... Combinamos. O sea, se supone que ya esto lo puedo combinar. Ya tenía unos recitos por combinar eso. Ah, no. Me faltan las sombrillas, ¿verdad? Falta la puñetera sombrilla. Ah, está aquí. Sombrilla. Ahora... Combinamos. Y... Tengo... Tengo otra para hacer. Déjame... ¡Oh! ¿En serio? Quita, quita, quita. Me cago en... Tu padre. Ya me habéis cabreado. No, no. No quería recurrir a esto. Pero no. Me obligáis siempre, macho. Ahí. Ya está. Ahora cojo la katana. Te corto tiro la cabeza por... ¡Pesao! Venga. Y la combino con el meca dragón. ¡Hala! ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué os pasa? Quiero abrirte. Veamos qué hay aquí. ¿Pero qué? Eso mismo estaba pensando yo. O sea... ¿En serio? ¿En un apocalipsis está un bitúco en esas tonterías? Ay, ay. Sí, masacrar zombies, eso es. Pero yo no cuento, ¿no? Ah, o sea, que ha matado a gente, no a zombies. A ver, monje loco. No tengo tiempo para andar pegándome contigo. Vale, pues nada, chaval. Tú lo has querido. Bueno, bueno, pero este hombre, ¿cómo mete? Tío. Cálmate. Cálmate, tío. Cálmate, en serio. Cálmate, tío. Yo digo lo de cálmate porque lo pone ahí con el kinet y ya que lo tengo activado, pues aprovecho. No, 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 no. ¿Dónde está el pirado, tío? Diferentes sueños en la misma cama. Cuida el redil cuando las viejas estén desplazados. Tomadme, abastecadme, liberadme, tigres de la ira. Pero ¿dónde está este loco? Está recuperando. ¿Había aparecido? Buah, la quemada, chaval. Tienes hasta las pelotas, que lo sepas. ¿Eh? Así que ya ni cálmate, ni leches. Que me va a matar. Ala, ¿eh? Budista de mis narices. Vosotros no creéis en la paz y demás. Se supone. ¿Dónde estás? ¿Y cómo lo derribo? ¿Cómo? ¿De tumbo? Buah, 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 que me mata, que me mata como si lo viera. Me va a matar el monjito este de las narices, tío. Soy una pluma en la torta. Dios. ¿Dónde estás? ¿Eh? Pero... No, 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 no me gusta. Cálmate. Cálmate, tío. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Pero es que, ¿cómo ha sobrevivido, tío? Estaba ya muerto. Vale. El budista de mis narices. Bueno, ahí tenéis. Armas disponibles en la taquilla. Hay a 136 y hay 370. Casi nada. Bueno, igual veis una pequeña corte. Es que se me ha parado la capturadora. No sé por qué. Menos mal que me he dado cuenta justo según se ha parado. Y... Lo he... Lo he vuelto a poner. Así que bueno, seguimos aquí cargando. Y bueno, la verdad, yo creo que si no se me reinicia justo ya pegándome con el monje. Lo voy a ir dejando aquí. Pero no. Ya con el monje. Bueno, pues seguimos. No he dicho nada. Ala. Ya empiezas. Ven aquí. Esta tita tiene que afectarte, igual que a los zombies. Ala, venga. Me tienes ya. Katana. La katana seguro que lo mejor. No tengo nada para tirarte, tío. En serio. Es que... Qué leches, tío. Necesito un arma. Un arma que dispare, pero claro. Eh, no. Cálmate. Buah, qué guantada, chaval. Es que encima por aquí no habrá comida, ¿verdad? No. ¿Cómo le tiro de aquí? Es que ves, no hago más que... El tonto. Y ahora he perdido el alma. O sea que mejor todavía. Nada, nada. Cálmate. Bueno, gente. Pues lo voy a ir dejando aquí. Ya le matamos el próximo día. Y bueno, espero que os haya gustado. Y bueno, como os digo siempre. Suscribíos. Dadle a favoritos. Cálmate. ¿Qué?